Música Soy docente en la escuela El Chaquiro Hace dos años más o menos formamos un grupo de mujeres en la vereda con apoyo del SENA, donde formamos una unidad productiva y lo que hacemos son estos productos hacemos natilla de naranja, natilla tradicional, buñuelos de yuca, naranjas desamargadas Música Música